Y me acuerdo siempre lo que dice el maestro Mutti, como que la dirección de orquesta no se aprende, o no se enseña mejor dicho, se aprende. Y para eso había que ir mucho a los ensayos, pero antes siquiera de hacer una prueba, a mí me tocó un par de veces, iniciar el ensayo de la octava sinfonía Bruckner, pero antes de hacerlo había que tocárselo al maestro al piano, de memoria, siempre. ¿No? Entonces el conocimiento y la práctica estaban estrechamente ligados. Y por la tarde, había siempre, todas las tardes, una conversación larga con él, sobre todo esta escuela que él cultivó y que venía prácticamente, venía desde antes Furtwängler, ¿no? Entonces ya no tenía que ver con cosas técnicas, musicales, sino que básicamente con conceptos y con un sentido de la interpretación objetiva, que fue lo que él más desarrolló y lo que definitivamente nos transmitió a los alumnos que tenía. Perfecto. Perfecto.